Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de... La Escuela de Música Sal número 120 de Libertad, Departamento de San José. Hace un tiempo que se viene luchando desde la inspección de San José para que nuestro departamento tenga una escuela de música pública que todos los departamentos tenían hasta entonces, el único que faltaba era San José. Y bueno, desde la inspección, un grupo de gente, Selva Pérez, entre otros inspectores, lograron de a poquito que este sueño de la Escuela de Música Pública se haga realidad. Comenzó a funcionar el año pasado con algunos talleres. Este año se creó oficialmente a partir de un comodato entre la Intendencia de San José y Primaria, en el cual la Intendencia nos presta parte de un local donde funciona la escuela. La música es arte y es ciencia y requiere del desarrollo de una serie de habilidades y destrezas auditivas, motrices, vocales. Y es ideal que ese aprendizaje se comience a muy temprana edad. Aquí estamos abriendo las puertas de una escuela, una escuela pública, que abre una oportunidad a otro tipo de saberes. A otro tipo de saberes que sin duda van a resultar la llave de lo que es la sociedad del futuro. Todos hemos puesto un poco de esfuerzo, el gobierno local, el municipio, el gobierno departamental, el gobierno nacional, como deben ser las cosas cuando las cosas las pide la gente. Esto es algo que Libertad lo precisaba, que el departamento de San José lo necesitaba. Es la primera escuela de música de primaria del departamento. Y bueno, aquí está, hoy estamos haciendo historia. Y es lindo ver que el Uruguay se da la oportunidad y el tiempo de poder asegurar que no solamente la escuela pública da los contenidos tradicionales, el currículum que cada uno de nosotros de chico tuvo, de historia, de matemática, de idioma español, de ciencias sociales, sino que de a poquito vamos pensando en un Uruguay distinto que tiene conocimientos valiosos que también se dan en el ámbito público. Bueno, yo me llamo Andrés y voy a la escuela número 120 de música. Vivo en el centro y me gusta mucho porque aprendo música que me encanta. Bueno, la verdad que la manera en que recepcionan los niños las clases es muy motivante para nosotros porque vienen con mucha alegría, con muchas ganas, con mucha creatividad, siempre con todo el empeño, tanto niños como padres. La verdad que muy contentos en cuanto a alumnos, muy contentos. Desde chico me gustó la guitarra y siempre veía personas tocar la guitarra por computadora y cuando fui a la escuela de música y dijeron que había el instrumento de guitarra para aprender, yo enseguida pedí ese instrumento. Soy un saco de horecho, Saben los tapitos, salen a cantar, Canta a mi papito, vamos a cantar, Soy un saco, Soy un saco, Soy un saco, Soy un saco. En la cultura uruguaya la música es muy importante y está bueno que desde chicos tengan un acercamiento, no solo al instrumento, sino a todo lo que es la música, a todas las materias que dictamos en la escuela. Yo como mamá considero que es algo muy importante para nuestra ciudad, primero para el departamento y más para la ciudad de Libertad, y segundo para nuestros niños, es algo público, es algo en el cual van a estar en un proyecto durante cuatro años y bueno, si alguno tiene ganas de seguir en esto de la música, podrá seguir avanzando después de terminar la escuela. Gracias. 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 Gracias.